Cuando las lunas luneras se reflejan sobre el río y entre las verdes chumeras se adormece el caserío España es como una rosa, su perfume da los vientos Cuando las lunas luneras se reflejan sobre el río y entre las verdes chumeras se adormece el caserío España es como una rosa, su perfume da los vientos entre las lunas y florosas de alegría y sentimiento Noche en España, la herida sopla de las huevas de la cañina Noche en España, la herida sopla de la tierra alemantía Noche en España, la herida sopla de la tierra alemantía Noche en España, la herida sopla de la tierra alemantía ¡Ale, Nati! ¡Ale, Nati! Cuando se apaga la tarde y se enciende la parola Siempre alegran nuestra tierra los cántares españoles Noche en España, la herida sopla de las huevas de la cañina Noche en España, la herida sopla de las huevas de la cañina Noche en España, la herida sopla de la tierra alemantía Noche en España Noche en España, la herida sopla de las huevas de la cañina Noche en España, la herida sopla de la cañina ¡Hola, Feria! ¡Hola, Feria!